12.5 FM, Sintonía UTAP, La Perfecta Armonía de Tus Sentidos, presenta Debate de Cuatro, conducido, Lucia Sandoval Núñez, Francisco Javier Bocanela Guzmán, Juan Carlos Díaz Gutiérrez y Pedro Antonio Cano Olada. Esto es Debate de Cuatro. Buenas tardes, amigas y amigos de Debate de Cuatro. Nuevamente los saludamos a través de 102.5 Sintonía UTAP, La Perfecta Armonía de Tus Sentidos. Y este miércoles vamos a hablar con ustedes de un tema más interesante, como siempre que tenemos con ustedes cada vez que nos sintonizamos. Y vamos a hablar de los sitios con potencial turístico en Tabasco. Tabasco que es un lugar tan bello, tan lleno de historia, tradiciones, gastronomía y lugares. Entonces hay mucho de qué hablar y vamos a ir empezando poco a poco, pero ya está el equipo listo. Me da mucho gusto recibir a mis compañeras. Hola, Susana Mandujano. Lucia Sandoval Núñez. Y bueno, su servidor Juan Carlos Díaz. Les agradecemos que estén con nosotros. Ya hace unos días se nos olvidó comentar, pero ya gracias a su preferencia y gusto tenemos ya dos años aquí al aire. Nos da muchísimo gusto y sobre todo hablar de estos dos años de Tabasco, de la República Mexicana y de algunos otros lugares. Y hoy, hoy vamos a estar hablando de Tabasco. Próximamente vamos a comer pastel por aquí nuestros compañeros. Nos van a traer ingenieros de sistemas y sonidos. Dicen que nos van a mandar un pastelote grande, grande, grande. Dos pisos. Tres. Dos años, dos pisos. Eso sí. Por lo pronto vamos a hablar de los sitios con potencial turístico de Tabasco. Sí. Y entonces, Lucy. Ay, es que tenemos tantos lugares. ¿Por dónde empezamos? Miren, por principios de cuenta, yo vengo de Macuspana. ¿Qué hay en Macuspana? Por ejemplo, tenemos en Agua Blanca. Fíjense que muy interesante, hace muy poquito estuvieron, bueno, ahorita actualmente tengo a unos alumnos realizando una investigación precisamente porque tienen la inquietud de realizar un centro ecoturístico en Agua Blanca, Macuspana. Nosotros sabemos que Agua Blanca tiene sus cascadas, tiene sus grutas. Es un lugar impresionante para ir a pasar un día. Desafortunadamente, pues a lo mejor le hace falta inversión, le hace falta cuidado, le hace falta promoción, publicidad. A lo mejor hay gente que considere que está muy retirado del lugar, ¿verdad? Pero precisamente ellos se están planteando en un centro ecoturístico con diferentes actividades y ahorita estaban haciendo ellos precisamente un estudio de mercado para ver qué tanta posibilidad hay o qué tantos clientes potenciales tenemos para llegar a Agua Blanca. Ahora, está bien, Agua Blanca ya nosotros conocemos que es un sitio turístico, ¿verdad? Pero por los alrededores tenemos por ejemplo el área de San Carlos, el área de Tepetitán, o sea, esa parte también que es en Macuspana, o sea, tiene unos sitios naturales tan impresionantes que yo realmente he estado pensando en que todo eso se puede explotar turísticamente a través de algunos circuitos turísticos como nuestro tema anterior del que estuvimos platicando. Organizar algunos circuitos turísticos en los que puedas pasar por ejemplo a San Carlos, que te hagan una limpieza energética, espiritual, todo lo demás, sí, hay mucho que te den tus hierbas aromáticas para equilibrar tu mente, para quitarte el estrés y todo lo demás para posteriormente irte a Agua Blanca, ¿verdad? En Agua Blanca, relajarte en contacto con la naturaleza, que si quisieras en toda esa zona de San Carlos, si hubiera el interés también y también la cuestión económica, se pudiera establecer algunos sitios, algunas cabañas para que la gente pudiera pernoctar en esa zona. Fíjate que recuerdo ahorita que mencionas que uno de nuestros compañeros nos ha hablado de la ruta del petróleo en Macuspana, que por ejemplo hacer un recorrido en lo que tuviera que ser las primeras retinerías, cómo fue esa parte industrial, es algo nuevo, es algo diferente que no se ha explotado y por qué no algún día que se pueda realizar. Sí, imagínate qué maravilla, ¿no, Susi? Sería impresionante. Yo pienso que lo que nos ha faltado es decisión a los tabasqueños, ¿no? Decisión y sobre todo aprender a ver el camino de turismo como una alternativa viable, de una mejor calidad de vida para muchos, ¿no? Yo creo que ya el tema del petróleo debemos irnos olvidando que si se reactiva, que si no se reactiva, si se reactiva, pues qué maravilla, pero si no, buscar otros caminos. Pero no va a depender de él, sino darle un giro y verlo desde otra perspectiva, por ejemplo, como historia, como un recorrido, qué pasó, cuáles son los sitios, porque hay personas de otros lados que les interesa el tema, ¿no? Entonces eso puede resultar muy atractivo. Sí. Otro, ¿qué les parece Nacajuca? Es que Nacajuca, imagínate. Lo han embellecido en los últimos años, igual que Jalpa, pero... Con los diocutanis, ¿no? Se puede complementar y ojalá, no se escuchen nuestras autoridades, ¿por qué no hacer un museo del pejelagarto? Un monumento enorme del pejelagarto. Y el simple y sencillamente hecho de que la gente llegue a tomarse la foto, es algo emblemático, que realza el nombre y realza el atractivo del sitio. No digo que sea mal promoverlo con la ruta de Vigitío-Cotán, como hasta ahorita, la ruta gastronómica, pero, ¿qué le podemos complementar a esos sitios para realmente elevar el potencial turístico que tiene? Susi, es que están ahí nada más y nada menos la hermosa cultura de los diogotanes. Sí. Te fijas, o sea, lo que se pudiera trabajar y rescatar de esa cultura, sus tradiciones, su lenguaje, fiestas, ritos... Pero realiza otras acciones, porque hay personas que dicen, bueno, yo ya fui a comer esto, yo ya fui a hacer esto, pero, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Qué puedo? Festivales, con bailables, con muestras culturales, o sea, te fijas la maravilla, la riqueza que nosotros tenemos, por ejemplo, en el área de San Carlos, también están ahí. En todos lados, en todo Tabasco se puede explotar. Exactamente, o sea, explotar esa cultura. Imagínate un lugar donde llegues como ese tipo Isla Mujeres, encuentres un lugar donde está la crianza del lagarto y que te dejen tocarlo, ¿no? Ya desde ahí es una experiencia nueva, como dices tú, no solo comerlo, ¿sabes qué? Este que agarró es el que me como. Este es el que... Marca la foto con él, tan simple y tan sencillo. O sea, algo diferente, yo creo que como potencial como esto tenemos muchísimo, que ya han arreglado, por ejemplo, muchísimo la carretera de Villahermosa a Nacajuca, que antes estaba, pues caías en un hoyo para entrar en un cráter y luego para irte a un abismo, y ahorita le han quitado poquito el abismo, ya solo nos queda a nosotros dos. Ya es menos riesgo. Es turismo de aventura. Pero mucha aventura, ¿eh? Por poner coches. Pero en ese trayecto hay la parte que nosotros podemos encontrar de la gastronomía, que es... Yo creo que como todos, cada vez que hemos hablado nosotros, hay tanto que ofrecer, y que no solo digamos el corredor turístico de alimentos, pero ¿qué vamos a comer ahí? ¿Qué más? Que te ofrezcan, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, cuando te bajas del avión en Quintana Roo, y entonces todo lo que ves son espectaculares, de lugares que te piden que visites, que conozcas, que estés, etcétera. Más de 50 sitios. Sí. No te da el tiempo para ir a visitar al menos la mitad. Tú las recorres, yo te lo voy a decir. Regresas por complementar. De Tulum a Cancún, lleno de publicidad. De Cancún, en viceversa, que se ve el circuito, por llamarlo así, igual. Vienes de Mérida para acá, igual. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos soñar en que se pongan todos esos atractivos en imágenes? Porque la primera parte que nos puede gustar es lo que vemos. Y decimos, qué bonito está ese lugar, lo quiero conocer, quiero estar ahí. Entonces, como potencial tenemos, no uno, muchísimos lugares. Digo, ahorita estamos saltando de un poquito a otro, pero todos nuestros amigos que nos escuchan o luego nos pueden ver a través del YouTube, les podemos decir que vengan a Tabasco y lo que nos decía aquí, ir a las cascadas de Agua Blanca. Sí. ¿Qué? En tiempo de calor, que están frías y deliciosas. No, no, no. Maravilla. Y déjenme presumirles. Y ahí puedes, llevas tus alimentos, los puedes cocinar ahí. Y hay prestadores alrededor que son gente de los mismos poblados alrededores que te regalan o te pueden vender servicios. Y déjenme presumirles que hace unos días, en días pasados, se llevó a cabo el quinto foro de investigación juvenil en la UJAT, ¿verdad? Ahí participaron alumnos. De nosotros. De nosotros, que llevaron sus anteproyectos. Efectivamente, como de todas las universidades. Pero lo que les voy a presumir es que en el área de carteles ganó uno. Primer lugar. En primer lugar, precisamente un equipo de aquí, de la Universidad Tecnológica. ¿Saben en qué consistía el proyecto? Sí. Bueno, están haciendo ellos, todavía a la fecha, una investigación de mercados, porque lo que quieren ellos es proponer un circuito turístico hacia la zona de Santo Tomás, en Tenozique. Tenozique, sí. O sea, se fijan, la cantidad de atractivos turísticos que hay en Tenozique. Claro. Es una belleza excepcional. Ellos me decían, es que maestra, me decía una de las chicas, es que yo soy de allá, maestra, y fíjese que el lugar está muy bonito. Les digo, ¿qué pasa? Dice, pues es que la gente no se queda a vivir ahí, la gente se va, está buscando, abandonando el lugar. Cuando tienen mucha naturaleza, tienen muchos atractivos, cuando tienen muchas cosas con las que pudieran ellos… Atraer el turismo. Efectivamente. Entonces, dice, a nosotros nos gustaría, precisamente, proponer este circuito turístico y llevarlo a cabo, ¿verdad? Llevarlo a cabo, ¿para qué? Para que a través de ese circuito turístico se pueda contratar los servicios de alimentación en X restaurante, contratar el servicio de cabañitas o de hospedaje en tal lugar. Ellos hicieron la parte de investigación previa. Claro, ya hicieron todo. Entonces, ya están en la siguiente etapa que es… Claro. Ahorita están proponiendo… Conformación. Ahorita lo que están haciendo es investigación de mercado. Mande. La pesca es en Zapata, ¿no? La pesca, sí, creo que sí. Hay diferentes sitios. No, yo lo que te digo que te puedes colgar de un evento como tal, ahí te lo chiquen. Y haces todo el circuito, ¿ve? Sí, ellos tienen un circuito bastante bien organizado. Espero tener la oportunidad de invitarlos a que vengan a platicarnos de estas investigaciones, de esta investigación que están realizando y cuál es su objetivo, cuál es el objeto de esta investigación. ¿Por qué? Porque a mí se me hizo algo muy loable, o sea, sacar adelante a nuestro estado a través de generar prácticas turísticas que generen ingresos para los habitantes, una derrama económica, para los habitantes de la localidad y de esa manera puedan ellos continuar, ¿verdad? Cierto. Continuar con todas las actividades. Entonces, este tema es una maravilla, ¿verdad? Nosotros sabemos que Tabasco tiene infinidad de lugares, de localidades, ¿verdad? ¿Qué decir si nos vamos a Tapijulapa? ¿Qué podemos hacer en Tapijulapa? ¿Te acuerdas cuando hicimos aquel evento turístico? ¿Qué hicimos, Susi, en esa ocasión? Pues, asistir a los que son los recorridos, tirarte en la tirolesa, ir a Colemja, hacer los recorridos con la gente, el mimbre que trabajan muy bien, adquirirlo igual como joyería, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de ese lugar? Este, los muchachos acamparon, ¿te acuerdas? Hacer un acampamento, sí. Pero te voy a preguntar, yo, soy, vengo de... Chiapas. Chiapas, o sea, Juan de las Pitas vengo, ¿no? ¿Cómo me voy a enterar si no hay nada? La promoción. La promoción es básica. Sí. Esa parte de hacer falta. Tenemos tantas cosas maravillosas, pero si yo vengo y no me enseñan nada... No es el letrero, no están... No me hicieron nada. No. ¿Sí? Es como si yo te dijera, ¿por qué no hacían mi casa que tienen unos espejos preciosos, ¿no? Papi, yo ni sabía que los tenía. Ah, pero yo te lo estoy... Ah, pero pues hasta ahorita me estoy enterando. En este momento. Pues lo mismo que cuando ya hay una publicidad que yo sigo diciendo que este gobierno se ha atrasado mucho con la publicidad. Vamos a ir a un corte y regresamos a través de 102.5 Sintonía OTAF, la perfecta armonía de tus sentidos, en debate de cuatro y seguirémos hablando con ustedes de los sitios con potencial turístico en nuestro bello estado de Tabasco. Regresamos. Ingeniería en procesos bioalimentarios. En esta carrera aprenderás a realizar e interpretar análisis fisicoquímicos, microbiológicos, sensoriales y nutrimentales. Elaborar nuevos productos alimentarios aprovechando los recursos de la región. Así como también todo lo relacionado con las certificaciones en sistemas de calidad alimentaria y manejo higiénico de los alimentos. Podrás desempeñarte profesionalmente en las diferentes áreas de las empresas públicas o privadas relacionadas con la industria alimentaria, tales como laboratorios de análisis de los alimentos, líneas de producción de alimentos, consultorías sobre los sistemas de calidad alimentaria de los productos agroalimentarios, desarrollo de investigación de nuevos productos y en la creación de tu propia empresa. Ingeniería en tecnologías de la información. En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones, en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. Ya regresamos aquí en Debate de Cuatro a través del 102.5 Sintuñeo TAP, La Perfecta Armonía de Tus Sentidos, y vamos a seguir hablando con ustedes sobre los sitios con potencial turístico en Tabasco. Y entre esos ahorita ya platicamos de algunos, vamos a seguir mencionando otros, y entre esos yo creo que podemos encontrar algo tan simple como son nuestros ríos, cuando vamos a Puyacate. Ah, qué rico. Sí, sobre todo en épocas de calor, qué maravilla ir allá con la familia, echarte un chapuzón, pasarte un día maravilloso asando carnes a la orilla del río. Qué maravilla, y hasta te puedes quedar a acampar ahí. Yo una vez me fui con un grupo de alumnos y nos quedamos a acampar a la orilla del río Puyacate. Pero también tienes juntito ahí los azufres. También. Acaban de aperturarlo hace poquitos meses. Sí. Y tanto lo brindan o lo están orientando para el turismo de salud, como para el que quiera nada más disfrutar el balneario, ¿no? De diversión. El solo balneario, lo están restableciendo y la verdad es una súper bonita. Pero también otro potencial, nuestras zonas arqueológicas, ¿qué tal? Y no las que ya están muy conocidas, ¿no? Como la venta y como el calco, sino aquellas que todavía hace falta complementar. Y lo que mencionabas hace un momento, sí es importante que se hagan esfuerzos en conjunto, en diferentes niveles, gobierno, universidades, escuelas, los alumnos, impulsarnos todos. Por ejemplo, un chico de estadía, Ronaldo, está realizando un proyecto sobre un circuito para las zonas arqueológicas Olmecamaya. Entonces, estamos hablando de San Claudio, Comoná, de Malpacito, aquellas que están un poquito alejadas. A Penosique, rumbo a Balancán y esos sitios un poquito alejados. Y conformarlos tanto como circuito como visitas para pernoctar ahí. Y pues realmente es un esfuerzo tremendo y enorme de nuestros alumnos por realizar la investigación. Pero están apenas en esa primera etapa. Y al menos ellos están siendo apoyados por la OCDE. Y ahí están desarrollando su proyecto. Entonces, son excelentes noticias. Posiblemente en el próximo cuatrimestre, el próximo año, ya vereamos frutos de nuestros alumnos haciendo sus proyectos. El mismo Villermos es bonito. Ah, claro. El mismo Villermos es bonito. Yo confío en que los arqueños que le van a hacer en Malecón hagan realmente de ese lugar un lugar atractivo. Claro. Yo siempre he hablado horrores del centro histórico porque así está el centro histórico. Pero yo confío que con esto realce y realmente sea el atractivo que encuentras tú cuando vas a cualquier capital que quieres recorrer el centro, quieres recorrer los lugares que traen historia, ¿no? La historia del Malecón o del río Grijalva es porque por ahí entraban pues las mercancías, las personas que venían de viaje, etcétera. Pues recuerda que esta ciudad... Están los piratas. Entonces, esto estaba rodeado o está rodeado de ríos. Y el acceso, antes de los puentes y las pangas, pues era el río. Claro. Entonces, recorrer ese centro a cualquier hora, iluminado, bonito y todo, yo creo que es un atractivo precioso. Imagínate un... ¿Qué más le pondríamos al centro, por ejemplo? Iluminación. Bueno. Sí. Le pondríamos un buen monumento y un buen espacio o un museo a Chicoche. Ah, también. ¿Cuánta gente no te ha preguntado a donde quieras? ¡Ah, eres de Tabasco! ¿Qué tal Chicoche? ¿Y dónde está el museo? Entonces, realmente es impresionante. ¿Y dónde está nuestro monumento? Creo que lo único que tiene es Carmito, ¿no? Sí. Y escondido en un parque. Muy feo. Bueno, te voy a decir otra cosa que le pusiera, que eso también es un proyecto muy interesante de uno de los alumnos. Es precisamente un lugar donde se pueda dar información turística de todo lo que hay en el Estado. Porque, como tú bien dices, ¿dónde está la promoción? ¿Dónde está la publicidad? O sea, yo llego a Villahermosa, llego al centro, llego a Plaza de Armas, llego a cualquier parte y es todo lo que hay. O sea, no hay gente que te esté informando. Otro. No hay gente que te diga, ¿sabes qué? Puedes ir aquí, 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 está este recorrido, está este circuito, está esto, está lo otro. Entonces, eso es bien importante. ¿Qué nos haría falta o qué le pondríamos más a Tabasco? Un jardín botánico. Hace falta un jardín botánico. Realmente es una oportunidad. de crear y de hacer un jardín botánico. Y no quiero menospreciar, por ejemplo, la hoja tiene su propio vivero en la división, pero no accesa a la gente o particulares o visitantes, eso sí, que son cerrados y exclusivos. Entonces, tenemos muchos espacios abandonados. Tenemos muchos parques o, por ejemplo, terrenos baldíos donde se puede construir y diseñar un buen jardín botánico donde se puedan mostrar las bellezas de flores endémicas y adoptadas en Tabasco, ¿no? Las blancas mariposas, las banderitas. Nuestro parque de la pólvora en esa laguna, obviamente un poco más limpia, con unas lanchitas tipo Chapultepec. Sí, también podría ser. Se me fue el nombre. Tenemos que motivar. Y hay muchas cosas para hacerlo. Definitivo. ¿Se acuerdan que querían hacerle algo así como Xochimilco? ¿Qué iba a hacer ahí en Acajuca? Nunca lo vi. Las trajineras, ¿no? Sí. Las camellones chontales estaban... Que no olvidemos... Que no olvidemos que si volvemos a jardines botánicos, tenemos el Jardín de Dios. Ajá, pero está en Tapiculapa. Pero yo digo acá más cerquita para provocar la visita de gente adulta, de niños que aprecian lo que tenemos, la naturaleza. O sea, el jardín botánico está un poquito más orientado a la flora que puede ser para medicina alternativa. Claro. Pero yo digo a las de ornamento, las de admirar nada más por su color, por su belleza, por su combinación. O hacer incluso monumentos. Las orquídeas, ¿no? Como lo que existe en otros países. Ese es otro. Así es. En Yunca hay un orquídeario precioso, divino. Es un tesoro lo que tienen ahí, por ejemplo. Pero nos hace falta más espacios. De hecho, por allá por Tacotalpas hay proyectos, ¿verdad? Para generar orquídearios, sí. Sí, sí, sí. A lo largo y a lo ancho de Tabasco puede ser. La idea es que no se queden nada más en el proyecto. Claro. Es que crezcan. Que se aterricen. Y que se conozcan por todo. Así es. Porque si los de aquí no los conocen, los de fuera menos. Menos. Claro. Y que se dé la promoción pertinente, porque desafortunadamente llegue la gente y no hay promoción. ¿Sabes dónde me gustaría el botánico? A ver, ¿dónde hay algún, algún... Lucy, que diga... Para cuando seas secretario de turismo, me vas a poner en Cunduacán. Ahí mismo vas a poner ese sitio botánico. ¿Oíste? Órale. Desde luego cuenta conmigo. Ya es tú. ¿Sabes qué otro lugar tiene un potencial enorme? Y bueno, yo pienso que debe mejorar un poquito más la calidad de sus servicios de alimentos. Sí. El Rayote. Ah, en Paraíso. Ay, el Rayote. El Rayote en Paraíso. Es un lugar muy bonito. A mí particularmente me gusta. Sí, es precioso. A mí particularmente me gusta. Hay muchos lugares para comer. Para que tú compres ahí tus mariscos frescos y todo. De todos los gustos, de todos los precios. Pero aún todavía como es que le falta mejorar el toque de servicio en algunos lados. Sí. Lo han elevado mucho en los últimos años. Ah, sí, sí, sí. Pero falta, falta. Realmente en la presentación de platillos, la variedad, en cuanto al menú, las cartas. Realmente he visitado muchos establecimientos en ese sitio y han elevado muchísimo en los últimos años. Y es también para muchos que quieran recorrer, digo, vas a comer y te dan los paseos de lancha por el estero. Y llegas al punto en que se une ese estero con el mar abierto. Ah, maravilla. Cuando ya está atardeciendo, es una panorámica preciosa. Sí, sí. Y la tenemos aquí en Tabasco. Te voy a preguntar, mira, hay personas que viven aquí en Teapa. Bueno, yo digo aquí porque por aquí nos queda joven. Aquí es que me miren. De la vuelta. Pero no conocen el mar. Muy cierto. También. No conocen el mar. Y ahorita ya tenemos carreteras que nos comunican bastante bien. Abuelo, abuelo, ya tenemos carreteras. Sí. Digo, también nosotros, digo, cada vez que podamos. Mire, yo no soy tabasqueño, pero cada vez que alguien me pregunta cómo es Tabasco, yo les digo que es precioso porque realmente lo es, que es un lugar donde tienen que venir y conocer, y no que venirse de entrada por salida corriendo, la oportunidad de que se den de ir, por ejemplo, en Acajuca, Jalpa, a darse la vuelta en esa iglesia preciosa de Jalpa que tiene, que tienen que presumirla más desde Jalpa, esa iglesia increíble que tienen, aprovechar a comer ahí una butifarra, ¿no? Y el otro día lo platicamos en un programa que tuvimos, y de ahí te vas y sigues tu camino rumbo a Paraíso, y te vas a comer los mariscos. Cupilco, entendés. Haces a la pasada. Ah, por la otra vez. A Paraíso, a Cupilco. Cupilco, mire, me estoy robando una, que es importantísima. Te brincaste, te brincaste, sí, sí, sí. Estamos, pero es eso, es que tenemos que presumir lo que tenemos. Una ruta de las iglesias, ¿qué tal? Claro, cacariemos el huevo, ¿no? Porque si no, nadie, nadie lo va a ver, y entonces, y digo, y si seguimos hablando de esto, pues mira, yo creo que a muchos nos gusta la piña, qué maravilla que te lleven a un lugar donde la cosecha. Ah, no, 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 y tú todavía la saques y la... En Huimanguillo, ¿no? Es la parte del agroquilismo. Eso es en Huimanguillo, la venta, la venta. Es la parte del agroquilismo que ojalá también se pueda explotar en los próximos años. Sí, tiene muchas cosas. Y que es una pena y que lo tengo que... Tenemos muy buenos lugares en plátano, tenemos muy buenos lugares de producción en cacao, tenemos buenos lugares de producción en pimienta o piña o sandía también hace Balancán. Lo de las flores de girasol en Balancán también es una muy buena noticia que se dio el año pasado. Y ya ves que este año, ¿cuánta gente no fue solo por tomarse la foto? Solo tomarse la foto a la gente de eso, ¿cierto? No, presumamos ese campo de girasoles, pero a nivel mayúsculo, muchos nos enteramos por el Facebook... Claro. ...y por alguna de las redes sociales que existiese el lugar, porque la publicidad normal no se daba. Y muchos fuimos por tomarnos una foto, porque ni siquiera... Ah, fue con Lanita. A mí no me lo van a contar y no. Oigan, tenemos que ir a la venta. Yo tengo que... Me avergüenzo. Pero no conozco la venta, entonces imagínate un recorrido que te lleve a visitar toda esa zona arqueológica y después te lleve a visitar a los sitios donde se cosecha la piña, ¿no? Cierto. Ese sería un circuito maravilloso. Y te digo, cosechas tu piña y ahí mismo la partes... Te la comes... Te la comes con piquín. Es una maravilla. ¿Tepache? También se puede hacer. No, no. ¿Tepache? Para celebrar. Se conserva. Y te digo, como lugares son muy bonitos, con muchísimo atractivo. Y potencial. 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 Rumbo... Después de... Entre Huimanguillo y Estación Chontalpa, hay un lugar con una laguna impresionante, que ahorita se me fue el nombre. ¿Del Rosario? Exactamente, del Rosario, que igual es para irte todo un día y disfrutar. Admirar esa belleza, esa paz, esa tranquilidad que te dan en esos espacios. Si usted quiere un día tranquilo... ¿Hacia dónde está? ¿Cómo voy? ¿Cómo llego ahí? Si no sé... Sales de Villahermosa, transitas a Cárdenas, Cárdenas a Huimanguillo, Huimanguillo, Estación Chontalpa. Así es. Y ahí vas a encontrar. Ahí no conozco. Es la Laguna del Rosario, ¿no? Laguna del Rosario. Laguna del Rosario. Entre Cárdenas. ¿Y qué tal la Laguna de Sánchez? Con sus criaderos de hostiones, ¿no? Ah, qué cosa. Sus recorridos en Sánchez... Ah, perdón. Sánchez Magallanes. Laguna de Sánchez. No, no. ¿Sánchez? Perdón, perdón. Sánchez Magallanes. Sánchez Magallanes, ¿no? Con sus hostiones, o sea, con sus hostiones, sus recorridos a los Magillanes. No, no me viene. O sea, que es casa. Mira, los hostiones altapesco acompañadas de una deliciosa Delilhesa. Ay, no, no, no me viene. Y mire qué. ¿Y de qué se está perdiendo? Los más deliciosos hostiones altapesco que he comido es ahí en Sánchez Magallanes. Sí, esos enormes. La verdad que fue un recorrido espectacular porque te enseñan, te enseñan todo el proceso. Bueno, como siempre hablaba de Tabacio, es una maravilla. nos apasiona el tema les agradecemos a todos que nos hayan sintonizado a través del 102.5 Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos hoy como todos los miércoles a las 12 y media del día y los jueves en la repetición a las 10 de la noche muchísimas gracias y que tengan un excelente trabajo debate de 4 la discusión de las ideas la administradora, el contador el abogado, el periodista todos docentes Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos